¿Sabes qué significado se encierra el escudo de Chiapas? El color rojo del fondo representa el valor de la lucha. Los cerros y el horizonte además de verse simpáticos reflejan firmeza e injusticia. Las montañas y el río son por nuestro querido cañón del sumidero. Tiene una gordura dorada que significa protección y recompensa. La palma es símbolo de la victoria y de la tierra fértil. El castillo que es muy presumido representa grandeza y poder. Además defensa riqueza, luz y sabiduría. El león sobre la palma representa el valor y el heroísmo. Y el que está parado en el castillo nos habla de la fusión de las culturas indígenas y españolas. Finalmente la corona dorada nos recuerda a la soberanía del pueblo Chiapaneco. ¿Verdad que es un escudo del cual podemos sentirnos muy orgullosos? ¡Sí! ¡Que diga Chiapaneco! ¡Sí! ¡Ago que diga Chiapaneco!